Así es, mi amor, y les uso rápidamente que de la chacha y gastro verde nos vamos con la ganadora de la máxima de máximas del Wish Award, Carolina de Mentier, que pasó por un trago amargo cuando le suspendieron su licencia para ser corredora de Iron Man por la vaina esta del Neobol. Nunca se me va a olvidar esto. ¡Ulala! ¡Chequen! La máxima de máximas de la moda y el glamour fue suspendida del Iron Man. Estas son publicaciones del mes de marzo. También hubo uno en febrero y también en abril. Y recuerdo que fue hasta contraportada del día a día. Luego de esto, señores, el día de hoy, Iron Man envió este comunicado, señores. Bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo, Franklin, y aquí básicamente dice que la atleta Carolina de Mentier ha sido suspendida por 24 meses, que cumplen dos años, a razón de que se le encontró una sustancia que no es aprobada por la federación, WADA, y que el código reglamenta que ellos no pueden hacer uso de ciertas sustancias y una de estas sustancias aparecía en sus resultados del doping. No sé, yo creo que hay mucho sentimiento encontrado. Yo de antemano tengo que agradecer a toda la gente que me ha mandado... Yo creo que jamás pensé que me iban a mandar tantos mensajes positivos y tan bonitos. De verdad que muchísimas gracias a toda la gente que está conmigo. Pero sí, yo creo que hay un sentimiento encontrado por el hecho de que se me comprueba que soy inocente, sin embargo se me está juzgando como si fuese culpable. Entonces es una situación bastante como que... Bueno, y entonces, siempre se te hacen como se le llama edición sorpresa estos exámenes. Esta vez me tocó, vamos a poner como 50 días después recibo la notificación y es ahí donde entra la investigación, donde dice, ¿por qué usas Neobole? Ahí empiezo, mando las recetas, las certificaciones, las fotos de las heridas. ¿Cuánto tiempo tú utilizas Neobole? Neobole es un cicatrizante. ¿Tú usas todo el tiempo cuando te raspa? Todo el tiempo. Yo tenía unas raspaduras, por decirlo así, y no voy a entrar en detalles porque ya es un poquito más íntimo, pero yo tenía unas raspaduras que me provocaban las bicicletas en mi parte íntima. Ahí, no hay que dar más explicaciones. ¿Producto del roce, el manejar bicicleta? Por ende, como esa semana antes del Ironman yo tenía que usar eso, o sea, lo estaba usando porque me estaba doliendo. Y ya tenemos al director de dopaje de Panamá y Centroamérica, el señor Saúl Saucedo, que conoce muy bien el tema de antidópica en Panamá y también habló con respecto al tema de Dementia. Veamos. La sustancia Clostebol, que es uno de los componentes del Neobole, es prohibida dentro y fuera de competencia. ¿Por qué? Porque aumenta el rendimiento. Porque es un anabolizante. En este caso, hay un atenuante porque la platleta tenía un padecimiento de salud. Fue a un médico y le mandaron ese producto. O sea, que ella no tuvo la intención de utilizar ese producto para aumentar el rendimiento. De ahí la disminución a la sanción a dos años. Ya no hay vuelta atrás. La Dementia no podrá competir por los próximos dos años. Y podríamos decir que acomodó su vida. Porque como ya va a ser mamá, tiene que cuidar a su retoñito. Dos años de suspensión a la Dementia, mi amor. ¿Y cómo la vida? Mucha gente estaba súper contenta y emocionadísima que anda en este negocio de corredera y demás. Ella estuvo muy triste porque ella se iba a preparar para esto. Sin embargo, ella dijo que luego de dos años iba a regresar, iba a retomar su carrera como una Iron Man y campeona de Panamá. Franklin, ¿y cómo es la vida? Porque luego que pasa esta suspensión, ella queda embarazada. Tiene que pasar nueve meses de embarazo, casi un año. Mientras que nace el bebé, tiene el tiempo que va a amantar y demás. Ya pasan los dos años, mi amor. Es más de mentira. Yo te recomiendo que la que pariste, que te paras otra vez, que te preñes otra vez y ya tienes dos años que estás descansando. Y dos por uno, ¿me entiendes? Ya tienes dos años de descanso, de castigo. Pares, Yacha Neira. Después de eso, le pasas todas las facturas a Franklin para que él te mantenga. Te paso, sí, así como que... Yo recuerdo que Franklin dijo que él era el padre de la criatura. Sí. Entonces, siempre vino un rojo. De este, de este. Ese Robinson no puede ser una cualquier cosita. No, no. Tú tienes que mantenerlo bien. Y la de mentir tiene que mantener su puesto de suprema de máximas. Ay, tigri. De mentir puede mantener a mi hijo. No me da la gana. Y al segundo que le haga también. El papá no importa. Es un papá moderno. No, ningún papá moderno. El papá moderno no mantiene. Es lo que te pasa a ti, tú eres muy atrevido. El papá moderno no mantiene, oye. Señora, eres tú. No escuchen la atarosidad que este hombre acaba de decir. Me hacen el favor, me lo ignoran. Ingrid, por favor, manda a corte porque esto me pone mal. Tienes prohibido preñarte. Tienes prohibido preñarte. Ya regresamos con más sesión. Así que es lo que te pasa. Respeta a la gente en la casa, Franklin.